por ciento a empresas extranjeras. Van a bajar las comisiones, te van a dar mejores rendimientos. ¿Qué ha sucedido? Todo lo contrario. ¿Qué nos dijeron cuando entraron empresas privadas? Y no es que esté en contra de la libre empresa, por el contrario. Un servidor se da a favor de Pepe y de Toño, pero no es a Pepe y a Toño al que le están dando la posibilidad de crecer sus negocios. Cuando entregan las carreteras, las autopistas a las megacorporaciones, incluso extranjeras, ¿qué pasó? Quebró la México-Toluca, ¿te acuerdas? Tuvo que entrar el gobierno otra vez a rescatar la Mextol famosa. Así es. Que cotizaba en la bolsa y todo, y de repente los que invirtieron en esa acción, se les cayó su dinero. El argumento va en el sentido de que no porque vaya a llegar Shell, Chevron, Texaco, y el otro me faltó, Exxon. No, por eso quiere decir que van a bajar los precios de las gasolinas. Pero a palo dado, ¿qué dice, no? ¿Palo dado? Y Dios lo quita. Sí.